En la cena, llegó Honey Boo. Todos los miércoles, en TLC, algunos los consideran toscos, otros los califican como obligantes. Se dice que cuando lo haces intensamente, pero en la lera tienen de celebrar. Nuevos episodios de Mi Gran Boda Gitana, comienzan en miércoles 15 de mayo en TLC. Todos los viernes, las mejores historias son higieneñas. Gracias por ver el video. Nuevos episodios de Mi Gran Boda Gitana, comienzan en miércoles 15 de mayo en TLC. Bienvenidos a nuestro laboratorio de la cocina. Desde aquí no puedo responder las preguntas que siempre se han hecho con el personal de la cocina, pero también la ciencia. ¿Cuál es la mejor manera de alinear el malestar cuando se padece a ese interés comacal?